Damos inicio a nuestro segundo webinario. Este es el webinario que va a abarcar el módulo 2, que tiene como título rúbricas para la evaluación en competencias y lineamientos generales que están relacionados con la enseñanza y aprendizaje en competencias. Solamente decirles en un principio que desde la RICIC, la red en ingeniería en sistema, ingeniería informática de CONFEDI, les damos las bienvenidas a todos, les agradecemos por su participación. En Argentina hoy un poco es un día particular porque muchas de las universidades están en paro, en paro de actividades, así que doblemente para aquellos que han apostado a poder seguir aprendiendo, poder seguir especializándose y poder seguir dando este marco de sugerencias en la construcción de una forma diferente, nueva para muchos y para otros, probada, pero con un montón de cosas para seguir modificando y adaptando, que es la enseñanza y aprendizaje por competencias. Como les decía recién, bueno, recién Carlos mencionó dos veces Patricia, dos o tres veces, bueno, mi nombre es Patricia Sajman, estoy coordinando este año la RICIC, apostamos a esta iniciativa, nos encanta esta propuesta y esperamos que para todos sea este segundo webinario de gran utilidad, igual que lo ha sido el primero de los webinarios. Carlos, te paso a vos entonces para iniciar el mejor de los éxitos y la mayor productividad de las actividades que hoy se van a ir desarrollando. Bueno, muchas gracias Patricia por siempre estar presente en este comienzo de las actividades, ya es la tercera vez que estamos. Bueno, como bien recién comentó Patricia, estamos en el segundo encuentro del webinar, pero en el tercer encuentro del taller del programa que es de sobre definición, desarrollo y evaluación de competencias. Algunas cuestiones ya hemos charlado la semana pasada, pero bueno, seguramente va a haber algunas personas nuevas y vamos a hacer algunas pequeñas referencias para contextualizar esto. Primeramente, como comentaba también la coordinadora de RICIC, Patricia Satchman, este trabajo está enmarcado en un programa de capacitación que viene desarrollando la red desde el año 2018, con muchas actividades que inicialmente se plantearon en forma interna y después de manera externa para socializar todo el esfuerzo que viene desarrollando la red en la capacitación de los docentes en el ámbito de competencia, un modelo que consideramos que es el más adecuado para el desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Este programa se desarrolla en paralelo con un taller que es por invitación para docentes de nuestra red, de la red RADOI, que es una red amiga nuestra, y otras redes de Argentina. Son más o menos unos 50 docentes que están trabajando en el taller, que dura cinco semanas. Y en paralelo con el taller, compartimos tres webinars en donde ya hicimos el primero y hoy estamos trabajando en el segundo. También queremos agradecer, por supuesto, a CONAISI, porque esta actividad se desarrolla en el marco del congreso que realiza nuestra red CONAISI, que este año se hace en la Universidad Nacional de Catamarca, aprovechando, como ya hice la vez anterior, para agradecer el trabajo que está haciendo técnicamente y en apoyos para poder estar ahora en este momento, ¿no? Los elementos técnicos necesarios para transmisiones, que no son pocos, lo están realizando eficientemente. Y por último, recordamos que todo esto que estamos desarrollando ahora va a confluir en un libro que vamos a desarrollar dentro de la red, que es Marco Conceptual para Definición, Desarrollo y Evaluación de Competencias, donde ustedes van a poder, se va a compilar todo lo que estamos desarrollando ahora y va a quedar, por supuesto, libre para que puedan bajarlos todos. Toda la documentación, tanto del taller como de los webinars, esto es, documentos, presentaciones, videos, los vamos subiendo a la página y ya están todos los que hasta ahora hemos desarrollado. Como recién Patricia me comentaba, estamos hablando, ya están los certificados del primer webinar que en cualquier momento los estamos distribuyendo. Así que bueno, dentro de este contexto ya vamos a comenzar a trabajar en el webinar 2, que es el que nos convoca hoy. Como habíamos dicho, la semana pasada trabajamos en el módulo 1, Matriz de Competencias y Resultados de Aprendizaje. Hoy vamos a desarrollar el módulo 2 y nos queda todavía el módulo 3 para la semana que viene. Para el taller nos queda otro módulo más que ahora podemos hacer un pequeño comentario. Este es el temario general, ¿no? El marco conceptual y la vista general del modelo la vimos la semana pasada, vamos a retomar rápidamente algunos conceptos, después vamos a meternos específicamente en las rúbricas, en las rúbricas tal como normalmente se conocen, sumado a una propuesta de mejora, con una justificación de por qué queremos hacerlo, donde vamos a trabajar fuertemente en el concepto de los escritores y para poder complementar la complejidad que puede implicar realizarlo de manera eficiente, establecimos reglas y metarreglas para su construcción. Vamos a hablar del proceso de diseño en un modelo general, esquematizado, procedimental, para después pasar al diseño de rúbricas conducido por rúbricas a partir de un ejemplo. Vamos a finalizar con dos componentes que para mí son muy importantes y que particularmente estoy usando mucho más que las rúbricas actualmente en mis clases, que son los lineamientos para las actividades de aprendizaje y la lista de verificación, ya vamos a hablar de ellas. Y vamos a continuar para ir cerrando con cómo usar la rúbrica propuesta que tiene características diferenciadas de las tradicionales a los modelos tradicionales, cómo transformar nuestro modelo al modelo tradicional a partir de simples transformaciones. Cerramos esto a las seis de la tarde, espero que vamos a las seis de la tarde, con las preguntas, si es que corresponden, y después, como acostumbramos, una pequeña encuesta que nos sirve a nosotros para evaluar el impacto de las actividades que hace la red, que además suma aquellos datos necesarios para realizar los certificados de asistencia, que, insisto, los primeros ya están terminados y cada webinar va a tener un certificado particular. Sean cuidadosos, les pedimos para escribir sus datos y su mail, porque ese es el modelo que vamos a utilizar para la confección y para la comunicación. Comenzamos entonces con el modelo conceptual. Esto lo habíamos planteado la vez pasada. Nosotros hacemos un uso muy intenso de los mapas conceptuales. La semana pasada vimos rápidamente ciertos lineamientos de su construcción. ¿No se ve bien, Patry? Bien se ve. ¿Cómo? Se ve perfecto. Sí, bueno, perfecto, bien. Entonces, igualmente la idea no es que lean esto, sino que tengan como referencia el modelo general, porque yo quería comentarles que, por ejemplo, cómo diseñar mapas conceptuales, tenemos un módulo, lo hemos desarrollado en el taller, que ustedes lo pueden bajar y pueden ver, incluso está la grabación y la presentación del módulo previo al webinar, que es parte del taller. Bien, este modelo, que a nosotros nos parece muy útil, porque nos permite rápidamente identificar los conceptos más importantes, principalmente del desarrollo de competencias conducidos por rúbricas, que es el eje que direcciona todo lo que estamos haciendo, podemos claramente identificar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el webinar 1, en el webinar 1 trabajamos sobre matriz de competencias y resultados de aprendizaje. Hicimos un fuerte trabajo de descripción, de cómo describir resultados de aprendizaje. El módulo 2, que es el que estamos desarrollando ahora, nos vamos a centrar en las rúbricas y lineamientos para el aprendizaje, listas de verificación, y nos queda, nos queda en el webinar 3, realizaremos la semana próxima, bueno, todo lo que corresponde al desarrollo de competencias conducido por rúbrica, que tomando conceptos del webinar 1, del webinar 2, suma otros más. Nos queda pendiente, porque no tenemos tiempo de desarrollarlo acá, el concepto de secuencia didáctica, que es fundamental. ¿Cómo nosotros desarrollamos estas actividades y de qué manera? Secuencia didáctica es un tema que sí vamos a ver en el taller, pero no podemos ver el webinar, porque son tres webinars nada más. De todas maneras, toda la información sobre secuencia didáctica está en la plataforma, va a estar el video en la plataforma, el 31 de octubre, que es el último de los encuentros del taller, y también va a estar la presentación. Pero no lo vamos a ver ahora, solamente vamos a hacer una pequeña descripción. Bien, vamos ahora rápidamente a la vista general del modelo. Nosotros resaltamos la importancia del concepto de alineamiento constructivo. El vínculo que debe existir entre los resultados de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje, y los instrumentos de evaluación. Sobre ese marco inicial, tenemos desarrollado todos los módulos, porque, por ejemplo, el módulo 1 nos permite ver justamente matriz de competencias y resultados de aprendizaje. El módulo 2, que estamos ahora desarrollando, habla de los instrumentos de evaluación. Y el módulo 3, por otro lado, lo que vamos a ver en el último momento, es cómo desarrollar esas competencias. Estos tres componentes no pueden estar planteados de manera independiente. Tiene que haber una coherencia entre ellos, porque estamos basándonos en el concepto de alineamiento constructivo. La forma de observar el vínculo que existe, está expresado también en términos de artefactos pedagógicos. La matriz de competencias es lo que nos permite el nexo entre el módulo 1, matriz de competencias, y desarrollo de competencias por rúbrica. Y, por supuesto, las rúbricas para hacer el nexo entre el módulo 2, rúbricas, y el módulo 3, que es desarrollo de competencias conducido por rúbrica. Este primer pantallazo general nos hace, nos permite comprender el alineamiento constructivo a partir de la forma en que nosotros planteamos estos tres módulos y, por supuesto, el taller en su totalidad. Habíamos comentado nosotros que teníamos identificados como un modelo general los artefactos educativos, pedagógicos, los actores y las funciones. En particular, viendo este modelo respecto de lo que son los artefactos pedagógicos, hemos desarrollado en el webinar 1, la matriz de tributación, de competencias, resultados de aprendizaje y los mapas conceptuales. En el módulo 2, lo que estamos haciendo ahora, vamos a ver las rúbricas, los lineamientos para el aprendizaje y las listas de verificación. Y terminaremos la semana que viene con el módulo 3 que incluya todo lo que estuvimos viendo, los micro trabajos prácticos, el trabajo práctico entrado en el aprendizaje invertido, entre otras cosas, ven que estamos dejando de lado algo que es fundamental, que es la secuencia didáctica, que ustedes van a poder retomar por su cuenta si quieren, para justamente el desarrollo de competencias conducido por rúbrica. Vean que esta es otra visión de lo mismo que estamos viendo. Los módulos, por un lado, respecto de cómo se vinculan entre sí a partir del concepto de alineamiento constructivo y cómo distribuimos los artefactos pedagógicos en los diferentes momentos que están planteados en términos de encuentros de huérdida. Vamos a comenzar entonces con rúbricas para la evaluación y alineamientos en la enseñanza aprendizaje. Habíamos dicho que acá vamos a trabajar en las rúbricas, los alineamientos para el aprendizaje y en la lista de verificación y cuando pensamos en cómo distribuir las responsabilidades de los actores vemos que el equipo docente los encargados Perdón, Carlos, ahí están avisando que Gaby no puede entrar. Sí, bueno, está bien. Por favor, le puede hacer entrar. Sí, lo vi, pero no podemos interrumpir por estas cosas. Disculpame. Tenemos que el equipo docente diseña y valida los instrumentos. Estos instrumentos de los cuales estamos hablando básicamente son la rúbrica que ahora lo hacemos lo hacemos en una breve síntesis describe criterios y niveles de desempeño para la evaluación de actividades tareas de actividades los lineamientos para el aprendizaje que son directrices que orientan las actividades educativas y la lista de verificación. Tanto los lineamientos como la lista de verificación se derivan de las rúbricas e insisto en que son dos de las herramientas que yo más estoy utilizando en este momento en mis trabajos en clase, ¿no? Vamos a comenzar entonces con las rúbricas. Acá vemos la rúbrica que evalúa resultados de aprendizaje que se manifiestan a través de los comportamientos observables todo lo que en su momento hemos planteado nosotros en cuanto a la lectura de una rúbrica no nos vamos a extender mucho en esto porque este es un mapa conceptual pero que lo vamos a retomar para entender cómo es que vamos a vincular todos los elementos esto lo ponemos ahora solamente a efectos de tener una visión general de cómo es la rúbrica que vamos a presentar como habíamos dicho estos son los tres elementos principales sobre los que vamos a trabajar hoy donde el equipo docente es el que diseña y valida el docente es el que lo implementa y el estudiante es el que lo utiliza la simple descripción de las responsabilidades y los usos nos permite entender a partir de ese modelo general cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar que llamamos artefactos pedagógicos cuáles son los actores que intervienen en todo el proceso y cuáles son las funciones por supuesto pensando en que el estudiante es el actor principal de todo esto habida cuenta de la importancia de pensar en el aprendizaje centrado del estudiante vamos a comenzar a hacer una pequeña descripción yo creo que ya la rúbrica no es desconocida por nadie mucha gente está trabajando con rúbricas vamos a hacer una primera descripción de la rúbrica para después poder hacer una clara diferenciación del modelo que estamos proponiendo y por qué hacemos una propuesta diferente del modelo la rúbrica que acá abajo ustedes ven un modelo esquemático de sus componentes está formada por criterios de evaluación que están en la primera columna que son los diferentes aspectos o áreas que están siendo evaluadas yo siempre hablo de son perspectivas que descomponen la complejidad del objeto de estudio después tenemos los niveles de logro cómo se evalúan esos criterios de evaluación en distintos grados de desarrollo después tenemos el descriptor que es el componente más importante de la rúbrica sin duda que es el más importante que vincula los niveles de logro con los criterios de evaluación y establece criterios específicos para cada uno de los niveles y por último por supuesto los comentarios hoy estábamos hablando antes de que comenzar este webinar estábamos hablando de la importancia de la retroalimentación a partir de los comentarios del docente es el modelo tradicional de la rúbrica ahora primeramente acá dice que la rúbrica evalúa resultados de aprendizaje que se manifiestan a través de los comportamientos observables ¿qué significa esto? que en realidad nosotros no estamos evaluando competencias estamos evaluando lo que vemos de las competencias que son los comportamientos observables de modo tal que si planteamos visualizamos ese modelo esa metáfora del iceberg en donde visualizamos que existen componentes de las competencias que nosotros no podemos visualizar y hay algunos solamente que están vinculados con los conocimientos y habilidades esto es lo que estamos evaluando nosotros para agilizar textualmente nuestra descripción decimos evaluación de competencias pero observamos que en realidad no estamos evaluando competencias sino aquello que podemos ver de las competencias que se denominan comportamientos observables es una primera una primera aclaración porque hay cuestiones de las competencias que no se pueden evaluar o por lo menos no se pueden evaluar tan fácilmente entonces cuando nosotros decimos que estamos evaluando competencias en realidad estamos evaluando los comportamientos observables y acá queda claramente de manifiesto la importancia de entender en el mapa conceptual qué es lo que estamos haciendo respecto del modelo de evaluación 360 que ustedes ya conocen donde no solamente planteamos la evaluación desde la perspectiva del docente que es el que heteroevalúa sino la importancia de la evaluación y de la coevaluación nosotros ampliamos este modelo por eso es 360 más porque incorporamos dos componentes que se derivan de las rúbricas que son y lo vamos a trabajar en detalle en un rato que son los lineamientos para el aprendizaje que son directivas que orientan al estudiante para las actividades educativas que se derivan de los criterios de evaluación de la rúbrica y después por otro lado tenemos la lista de verificación que permite chequear pero a partir de criterios específicos explícitos y como les comentaba yo estoy usando mucho más los lineamientos para el aprendizaje y las listas de verificación de las rúbricas pero por supuesto que no puedo plantear los lineamientos y las listas de verificación si no tengo de las rúbricas al menos en términos de descriptor pero me parece interesante contar al menos mi experiencia respecto del uso de estos dos elementos que ya los que estamos trabajando en el taller lo están aplicando porque claro está que todo lo que estamos desarrollando como aspectos conceptuales del taller lo estamos aplicando en términos prácticos en el taller bien ahora ¿por qué planteamos nosotros la necesidad de mejorar los descriptores? vamos a ver y esto ya algunos que hayan visto webinar anteriores habrán recordarán este ejemplo pero me parece que es importante destacarlo porque esta es una rúbrica del 2022 y es una rúbrica que es no importa lo que lean porque ahora vamos a ver en detalle pero la rúbrica que es la que normalmente se usa donde tenemos los criterios de evaluación por un lado los niveles de logro por otro y los descriptores por otro lado esta es la rúbrica que todos conocemos que es muy simple en cuanto a estructura y que tiene estos tres componentes simples ahora ¿qué es lo que pasa con esto? ¿por qué nosotros planteamos la necesidad de hacer una modificación en los descriptores principalmente en los descriptores en los otros no hay tantas modificaciones? veamos este ejemplo un poco más en detalle tenemos un criterio de evaluación dice explorar las posibilidades del problema recordemos que son los criterios de evaluación es la descomposición del objeto de estudio como vistas o perspectivas del problema que queremos resolver entonces criterio de evaluación explorar las posibilidades del problema nivel de logro cinco el máximo nivel de logro ¿cómo se cumple el máximo nivel de logro? dice combina soluciones novedosas para producir diseños de productos innovadores eso es lo que dice cuando el docente evalúa si considera que lo que hizo responde al descriptor tiene un nivel cinco de logro el máximo nivel logrado pero ¿qué significa combinar soluciones novedosas? sin duda que el docente debe saber a qué se está refiriendo pero en este modelo no hay nada explícito de lo que eso significa por otro lado vamos a otro ejemplo rápido criterio de evaluación comunicar ideas de diseño nivel de logro cinco ¿qué dice el descriptor? suficientemente claro como para que alguien más realice el producto ¿qué significa suficientemente claro? insisto sin duda que el docente sabe a qué se refiere y si el docente de la producción del estudiante va a determinar el nivel que le corresponde pero el alumno no sabe a qué se refiere de la misma manera el otro modelo ¿no? criterio de evaluación planificar el aspecto del producto nivel de logro uno o sea está bastante flojito de papeles decimos acá vamos a ver ¿no? ¿qué dice? no se considera la apariencia del producto volvemos ¿qué significa que no se considera la apariencia del producto? o sea que si a mí me hacen esa devolución ¿qué entiendo yo? lo que no hice ¿y qué tengo que hacer para estar bien? bueno estos son pequeños ejemplos que nos dan cuenta no todas las rúbricas no hay rúbricas que son son más explícitas ¿no? pero en general cuando ustedes observan las rúbricas que aparecen en los trabajos normalmente andan por estos lados y consideramos que acá hay algo que se puede mejorar básicamente los descriptores entonces vamos entonces a hablar un poco de el modelo que estamos proponiendo nosotros de una rúbrica este modelo como vemos nosotros tiene como común los criterios de evaluación alguna modificación en los niveles de logro más que nada en la descripción de los niveles de logro muchas modificaciones respecto de las de escritor y un agregado en los comentarios y sugerencias lo que conceptualmente estamos hablando de lo mismo lo que diferencia lo que tienen en común son los criterios de evaluación que no hay mayores inconvenientes los niveles de logros se expresan distinto los de escritor es completamente distinto y los comentarios y sugerencias bueno hay comentarios agregamos sugerencias bien veamos entonces sabemos que los criterios de evaluación cosa que ya hemos hablado y sobre lo cual la nueva rúbrica no aporta nada interesante son diferentes aspectos o áreas que están siendo evaluadas permite descomponer el objeto de estudio en diferentes perspectivas la complejidad del objeto de estudio lo divido en diferentes perspectivas esos son los criterios de evaluación en eso no hay mucho que decir porque es lo que estamos normalmente haciendo ahora ¿qué pasa con los descriptores? veamos el criterio de evaluación lo que hablamos recién se compone de uno o más descriptores este descriptor que normalmente es a donde queda una rúbrica tradicional a su vez se descompone en contexto que es un texto que amplía la descripción del descriptor asociado al criterio de evaluación más criterios analíticos A más y criterios analíticos ve que es un texto que vincula que está relacionado con el contexto que está relacionado con el descriptor pero que establece características contrastables contrastables acá está la cuestión contrastables en formato de proposición veamos un poquito a ver decimos el descriptor cada descriptor está compuesto por un contexto asociado acá tenemos el descriptor está compuesto por un contexto asociado a un criterio A y un criterio B el criterio de evaluación puede tener más de un contexto más de un descriptor el descriptor está compuesto por un contexto y el contexto y el contexto por un criterio A veamos cómo es eso el descriptor esto que está acá se ve el mouse el cursor se ve porque un comentario que hicieron es que no se vea el cursor ahora se ve si ahora se ve mejor bien el descriptor el descriptor esto que está acá está compuesto por el contexto y criterio A y B ¿qué es el contexto? es un texto que está acá que amplía el descriptor que describe este contexto que lo describe y el criterio analítico A es lo que está escrito acá y el criterio analítico B es lo que está escrito acá ¿por qué A más y D? porque el criterio analítico A tiene mayor proponededad y ahora vamos a ver por qué bien ahora niveles de logro dijimos que los niveles de logro tenía alguna pequeña diferencia pero solamente en su forma de construirlo ¿qué son los niveles de logro? especifica para cada criterio de variación gradualmente si cumple o no cumple ese criterio acá no es como la lista de verificación booleano ¿cumple o no cumple? acá dice cómo lo va cumpliendo en diferentes niveles que normalmente se establecen cuatro pueden ser cinco pueden ser tres nosotros utilizamos cuatro para ver por qué después pero bueno cuando decimos que el criterio es excelente es que demuestra un dominio completo logrado demuestra un buen entendimiento en proceso demuestra un entendimiento básico y no logrado no demuestra la comprensión eso es en general ¿no? hay que ver cómo escribimos eso para dejar en claro por qué cumple o por qué no cumple o por qué cumple en parte entonces como cada criterio se expresa en términos de proposiciones y cada una puede ser verdadera o falsa ese es el concepto que tenemos nosotros de descriptor vemos que la combinación adecuada de criterios analíticos y conectores lógicos representan todas las opciones excelente es cuando cumple la y además cumple el B logrado cuando cumple la pero no cumple el B en proceso no cumple la pero sí cumple el B no logrado no cumple ninguno de los dos estas cuatro posibilidades se subsumen en un modelo distinto que ahora vamos a ver pero básicamente es esto ¿no? es la forma en que los niveles de logro que en general son exactamente los mismos que ustedes están acostumbrados a usar al aplicar el concepto de proposición en cuanto a que son verdaderas o falsas nos permite establecer estas cuatro posibilidades al cuadrado son cuatro las cuatro posibilidades que nos dan estos dos criterios cumple el primero cumple el segundo excelente cumple el primero y no el segundo por eso decimos A porque el primero es más importante que el B cumple el primero no el segundo no cumple el primero pero siempre el segundo no cumple ninguno de los dos bien hacemos un resumen del componente de la rubrica para entender un poquito cómo se conjuga todo esto tenemos primero este es el modelo general tenemos los criterios de evaluación esto es lo que estamos acostumbrados los descriptores ven que un descriptor está compuesto por un contexto criterio A criterio A pero puede tener más de un contexto por cada descriptor puede haber más de un contexto tenemos los el contexto que está compuesto por el el nivel de logro que está compuesto por el criterio analítico A y el criterio analítico B más el texto que lo define los comen perdón y esto es lo que dijimos recién ¿no? está hablando de los niveles de logro excelente es cuando cumple el primero y el segundo el logrado cuando cumple el primero y no el segundo etcétera 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 esto es la diferencia que ahora vamos a ver en el modelo nuevo cómo se expresa y por supuesto algo que es fundamental para la retroalimentación son los comentarios y sugerencias hoy estábamos hablando antes de comenzar el webinar que normalmente esto sí está los comentarios existen en las rúbricas tradicionales pero no las sugerencias planteadas en campo en una columna distinta y esto quizás sea una sutileza pero si yo tengo yo digo que en los comentarios puedo incluir las sugerencias a veces solamente hacen una de las dos cosas entonces acá está explícito que precisamos que no solamente haya comentarios sino haya sugerencias bien tenemos nosotros un modelo de rúbrica que ustedes ya algunos de ustedes habrán visto que hemos desarrollado hace un tiempo que maneja todos los componentes que ustedes conocen de la rúbia pero en un formato distinto acá tenemos por ejemplo los criterios de evaluación y esto es un recorte ¿no? los criterios de evaluación el descriptor este es el descriptor que está compuesto por el contexto que es lo que está acá arriba y el criterio analítico A y B y por otro lado tenemos los niveles de dominio fíjense cómo se visualiza acá verde y verde es cumple y cumple excelente verde y rojo es cumple y no cumple logrado rojo y verde en proceso rojo y rojo no cumple no logrado acá se ve claramente cómo esa combinación de criterio analítico A y criterio analítico B se combinan estas cuatro posibilidades y puedo expresar el nivel de logro adecuado esto está planteado dentro de de una plataforma que estamos desarrollando y que ahora vamos a migrar a otro modelo que la va a simplificar un poco pero que como normalmente uno usa rubricas a partir de modelos ya establecidos en cuanto al formato y esto es muy muy propietario digamos así vamos a mostrar hoy cómo transformar este modelo un modelo de rubricas sin perder casi nada de la riqueza que pretendemos obtener en cuanto a descripción de los descriptores terminamos con esta primera parte mostrando las diferencias los comentarios ahora son comentarios y sugerencias los descriptores bueno acá hay una importante variación los niveles de logro tienen algún tipo de diferenciación y por último perdón y por último los criterios de evaluación se mantienen o sea la diferencia existe en los comentarios que acá son comentarios y sugerencias los niveles de logro que no hay una diferencia sustancial pero si en la forma de representar acá está la principal diferencia claro está si establecemos una exigencia en la construcción de las rubricas tenemos que establecer lineamientos para escribir los descriptores por eso se han establecido cinco reglas y tres metareglas que vamos a desarrollar para explicar a partir de un ejemplo el ejemplo lo vamos a hacer sobre la rúbrica de resultados de aprendizaje que ustedes pueden observar en el webinar anterior veamos regla 1 en el caso en que sea necesario se deben utilizar cuantificadores explícitos por ejemplo acá tenemos este este descriptor lo separo acá dice para todos los resultados se definen cuatro más menos dos criterios explícitos no nos dice algunos sino que nos dicen uno dos cinco algo que sea contrastable nosotros buscamos contrastabilidad algo que nos permita decir si se cumple o no se cumple vean que somos muy estrictos en esto somos muy estrictos por eso para clarificar esto establecemos reglas primeramente la utilización de cuantificadores explícitos segundo en relación al tema o problema a evaluar para cada criterio se debe realizar una comprobación sin ambigüedades seguimos con lo mismo por ejemplo se utilizan mapas conceptuales o utiliza o no utiliza se establece una definición textual o la tengo o no la tengo veamos el el tres los criterios analíticos no deben estar interconectados de manera que el cumplimiento de uno implique el cumplimiento de otro o sea deben ser independientes se utilizan mapas conceptuales se establece una definición textual son ortogonales uno no depende del otro puede ser uno o puede ser el otro regla perdón respecto del contexto la regla tres la cuatro los criterios analíticos deben describir explícitamente el contexto yo tengo acá criterios analíticos se utilizan mapas conceptuales se establece una definición textual estos son los criterios analíticos que se refieren al contexto uso de mapas conceptuales o sea que los criterios analíticos describen explícitamente el contexto cuando yo hablo del contexto de uso de mapas conceptuales lo describo con dos criterios que hablan del contexto o sea detallan más el contexto el último de los criterios es es similar al anterior el contexto debe describir explícitamente el criterio de evaluación el contexto es uso de mapas conceptuales el criterio de evaluación es definición de objeto de conocimiento en este caso el criterio de evaluación del objeto de conocimiento es el mapa conceptual y establecimos reglas más generales ahora que llamamos meta reglas primero dice seleccionar los criterios de evaluación que sean más relevantes y significativos acá tenemos por ejemplo seis criterios de evaluación definición del objeto de conocimiento definición del verbo finalidad condición de referencia redacción verán ustedes que son la forma en que yo descompongo los resultados de aprendizaje sus partes componentes más agregamos la redacción que es los criterios de evaluación como definíamos nosotros los criterios de evaluación como la forma de descomponer la complejidad del objeto de estudio para analizarlo por partes son distintas perspectivas del mismo objeto de estudio en la meta regla tres por supuesto nosotros asociamos las rubricas con los criterios los resultados con los criterios de evaluación esto es asociamos a las rubricas con los resultados de aprendizaje las rubricas se componen por criterios de evaluación estamos hablando casi lo mismo rubrica especifica resultados de aprendizaje para describir lo que el estudiante etcétera 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 criterio de evaluación definición del objeto de conocimiento definición del verbo es la descomposición del objeto de conocimiento rubrica de resultado de aprendizaje para la rubrica y la última meta regla que es bueno es muy general que es esperar pretendemos pretendemos que la descripción que se realice de los descriptores sea en un lenguaje accesible para todos no yo no voy a abundar en el tema de la necesidad de validar las rubricas y de cerciorarse de que está valiendo lo que uno quiere valorar ya hay algo escrito dentro del material que nosotros elaboramos pero una cuestión básica es que cualquiera que lee la rubrica la debe comprender o sea no hay que usar evitar en lo posible una jerga especializada que dificulte la comprensión de los conceptos porque estos conceptos que como vamos a ver dentro de un ratito son esos conceptos que nos permiten a nosotros derivar lineamientos para las actividades de aprendizaje y listas de verificación tienen que ser claros porque es la utilidad que porque si uno tiene la utilidad y caeríamos en el problema que queremos resolver en cuanto a la dificultad de las rubricas tradicionales respecto de lo que son los descriptores bueno ven acá que la forma en que escribimos los criterios son muy muy simples bueno ahora vamos a ver cómo hacemos para esto cómo hacemos el diseño de rubricas primero vamos a explicar en un modelo muy simple procedimental como nosotros acostumbramos cómo hacemos para armar una rubrica pero después vamos a retomar el concepto de diseño de rubricas conducido por rubricas cuya fundamentación la vamos a desarrollar desde el último webinar para mostrar cómo hacerlo a partir también de un ejemplo en este caso vamos a diseñar rubricas conducido por rubricas usando como objeto de conocimiento rubricas ¿está claro? bien vamos a ver un modelo general primero por supuesto tenemos que definir los objetos de estudio sobre qué vamos a hacer la rubrica después establecemos cuáles son los criterios de evaluación después establecemos los los definimos los porcentajes asociados yo no hablé mucho de eso yo no estoy dando demasiada importancia a esto una cuestión práctica el hecho de que estoy usando mucho menos las rubricas que los derivados de la rubrica pero lo que quiere decir esto es que cada criterio de evaluación tiene una importancia relativa que está expresada en términos porcentuales si ustedes consideran que tienen igual importancia a la descomposición de los criterios le pondrán iguales valores pero si uno considera que hay componentes que tienen mayor importancia relativa bueno pueden jugar en estos valores entonces definimos el objeto de estudio establecemos los criterios de evaluación definimos los porcentajes asociados ahora vamos a ver el ejemplo y para cada criterio de evaluación primero definimos bueno definimos perdón definimos el contexto los criterios analíticos A y D validamos los descriptores con reglas y metarreglas y ajustamos la valoración porque también también de la misma manera que los criterios de evaluación pueden tener importancias relativas diferentes como el criterio cada criterio de evaluación se descomponen de escritores también esos escritores podrían tener una valoración diferente también podría ser todo igual eso lo manejan ustedes bien por supuesto como siempre venimos comentando todo desarrollado en un proceso iterativo e incremental esto no es lineal esto no es lineal esto ya lo hemos hablado mucho y lo hemos resaltado en muchos momentos incluso está en la documentación asociada adelantando un poco esto lo vamos a desarrollar en el último webinar nosotros usamos un modelo que permite vincular todos los componentes en términos de entender en la práctica cómo es el concepto de alineamiento constructivo cómo vinculo la definición de los resultados de aprendizaje con su desarrollo y con su evaluación entonces por eso tenemos elementos que nos permiten vincular dijimos los resultados de aprendizaje que se vinculan con el desarrollo de competencias conducido por rúbrica a partir de la matriz de competencias y la matriz de competencias la matriz de competencias el desarrollo de competencias conducido por rúbrica se vincula con rúbricas a partir de la rúbrica acá vemos rápidamente el proceso pero esto lo vamos a desarrollar la semana que viene tenemos por un lado la matriz de competencias que ustedes recuerdan están compuestas por las competencias de egresos los espacios curriculares y lo que tenemos acá es el nivel de dominio yo no me voy a extender en esto porque lo vimos la semana pasada y usted lo puede retomar el nivel de dominio determina el nivel de complejidad y autonomía en el desarrollo bien entonces tenemos acá la matriz de competencias con las competencias los espacios curriculares y los niveles de dominio entendemos que si existe la intersección de la asignatura y la competencia un número eso determina el nivel de dominio es porque ese espacio ese espacio curricular esa actividad curricular tiene un conjunto de resultados de aprendizaje que lo justamente desarrolla acá tomamos uno y ese resultado de aprendizaje que tiene asociado un conjunto de rúbricas acá tomamos una o sea que partimos de la matriz de competencias identificamos el resultado de aprendizaje identificamos si sabemos Carola identificamos la rúbrica y a partir de la rúbrica vemos que esta está compuesta por criterio de evaluación lo que hacemos nosotros es para cada criterio de evaluación asociamos un micro trabajo práctico y por supuesto integramos todo en lo que denominamos trabajo práctico integrador los lineamientos para el aprendizaje parcial para el desarrollo de los micro trabajos prácticos y los lineamientos para el aprendizaje general se derivan de la rúbrica y la lista de verificación que es la lista de chequeo del trabajo práctico integrador también se deriva de la rúbrica vamos a ver ahora esto pero a partir de un ejemplo el modelo el diseño de rúbricas conducido por rúbricas que va a utilizar conceptos del modelo de competencias conducido por rúbrica esto es una instanzación del modelo general que vamos a ver la semana que viene tenemos entonces los micro trabajos prácticos el 1 el 1a 1b y el 2 tenemos las reglas de validación que son parte del proceso tenemos el trabajo práctico integrador y tenemos el control del proceso estos son los micro trabajos prácticos el trabajo práctico integrador estas reglas que permiten validar esto acá nos interesa plantear reglas en este caso particular nos interesa plantear reglas y después por supuesto el control del proceso el micro trabajo 1 dice es información general describir los datos de la rúbrica acá tenemos nombre de la rúbrica rúbrica de rúbricas objeto de estudio la rúbrica de nivel dominio 2 establecimos arbitrariamente un nivel de dominio 2 porque para explicar en general comentamos nosotros los documentos que si estamos trabajando en un en una en un a docentes de carreras universitarias entendemos que el nivel de dominio tiene que ser el 3 siempre a diferencia de cuando trabajamos con estudiantes donde el nivel de dominio va variando en función de el progreso que vaya obteniendo y la comprensión de los temas que se vayan desarrollando desde los primeros a los últimos años entonces tenemos el nombre de la rúbrica el objeto de estudio espacio curricular competencia etcétera nivel dominio y por supuesto el resultado de aprendizaje asociado acá estamos diciendo que vamos a hacer una rúbrica a partir de una rúbrica ¿no? ahora dice el criterio este es el criterio de evaluación el microtrabajo determinar criterio de evaluación acá hay ciertas consideraciones y acá están los descriptores los descriptores usamos descriptores porque hay una rúbrica de rúbricas entonces estos son los descriptores en particular vamos a ver cómo se resuelve esto acá decimos determinar criterio de evaluación estos son los criterios de evaluación uno es criterio de evaluación calificación descriptores y descriptores vemos que hay una ponderación acá decimos que criterios tiene un 30 calificación 10 descriptores 50 y descriptores 10 después tenemos descriptores fíjense que criterio de evaluación tiene 2 calificación tiene 1 descriptores tiene 1 2 3 4 5 6 escritura tiene 2 y por supuesto acá determinamos un valor relativo por ejemplo el criterio de evaluación que tiene un 30% de la ponderación general cada uno de sus descriptores tiene la mitad 50 y 50 la ponderación que tiene un 10% de lo general tiene como es una sola tiene un 100% acá descriptores que tiene 6 acá lo distribuyo ahí está transmitiendo bueno me alegro pedimos disculpa a los que recién tuvieron problemas tuvimos problemas acá con la transmisión pero después la grabación va a estar todo me dijeron así que cuando se grabe cuando se suba la grabación va a estar todo bueno y después la escritura como tenemos 2 descriptores 50 cada uno después viene la parte más complicada que es la determinación de los descriptores donde tenemos nosotros los lineamientos estos son estos es el micro trabajo práctico y estos son los sublineamientos lo que hablábamos lineamientos parciales estos son los lineamientos parciales y acá vemos que tenemos el criterio de evaluación esto no es todo en la rúbrica completa en cuanto a todos los criterios de evaluación descriptores contextos y criterios analíticos A y B lo van a encontrar en la documentación nos pudimos poner todo porque tenía sentido pero acá tenemos criterio de evaluación perspectiva contexto criterio analítico A criterio analítico B bien rápidamente porque acá nosotros no vamos a desarrollar uno por uno pero sí hay una pequeña explicación la importancia de validar con las reglas y metarreglas cada uno de los descriptores acá lo hacemos rápidamente ¿no? tomamos un descriptor dice la regla uno aplica la regla dos criterios corroborables criterios independientes bueno todo lo que nosotros consideramos que como lista de chequeo porque esto básicamente es una lista de chequeo pero a partir de criterios explícitos porque cuando yo busco la regla uno tengo que leerla es una descripción también es un criterio de calidad que se expresa en términos de reglas que me permite validar descriptor por descriptor y es fundamental hacer esto es fundamental hacer esto porque si yo no tomo los recaudos necesarios el modelo de rúbrica que voy a tener que después va a derivar en criterios para el desarrollo de actividad de aprendizaje y después listas de verificaciones no va a tener la importancia que nosotros le queremos dar en el proceso de aprendizaje no en el proceso de evaluación porque van a ser lineamientos concretos que el estudiante va a utilizar para poder realizar sus actividades bien bueno controlar la escritura esto lo hace a partir de la lista de verificaciones no hay mucho que decir acá bien estamos más o menos bien en los tiempos tenemos tres elementos que me parece importante darle un pequeño tiempo porque son muy simples son muy simples pero sumamente útiles y yo quiero resaltar que es lo que más estoy utilizando yo en mis actividades de docente no tanto la rúbrica como elementos sí sino estos derivados vamos a comenzar con los lineamientos para las actividades de aprendizaje volvamos al ejemplo anterior habíamos dicho que las rúbricas tradicionales si bien tienen una estructura normal común que ya todos reconocemos tienen un problema importante respecto de la descripción de los descriptores acá dice combina soluciones novedosas para producir diseños de productos innovadores bueno primero qué significa eso no sé insisto el docente debe saber lo que significa pero si yo tomo a la rúbrica para la para como lineamiento no como evaluación o sea la idea no es que el estudiante haga las cosas y después se evalúe la idea es que el estudiante con los criterios de evaluación los tome como lineamiento para el desarrollo de las actividades después se puede autovaluar no hay problema pero no tiene sentido no considerar los criterios claros que me puede brindar una rúbrica bien desarrollada para el desarrollo de las actividades bueno en función de esto que nosotros planteamos que consideramos que es una deficiencia de las rúbricas tradicionales es que establecemos descriptores analíticos como lineamientos para las actividades de aprendizaje o sea el concepto es muy simple que decimos no vamos a decirle a los estudiantes háganles el trabajo y después evalúense o miren la rúbrica no vamos a decir vamos explícitamente estos son los lineamientos porque es muy fácil derivar lineamientos a partir de la rúbrica veamos entonces que son los lineamientos para el aprendizaje habíamos dicho nosotros que el objeto de estudio lo descomponíamos en una serie una serie de perspectivas que son los criterios de evaluación básicamente es eso entonces a partir de esa descomposición que es la misma descomposición que nosotros utilizamos para hacer la rúbrica porque estamos diciendo que esto se deriva de la rúbrica establecemos los criterios que son los sublineamientos que vimos nosotros recién asociados a los microtrabajos prácticos habíamos visto que cada microtrabajo práctico tenía asociado un lineamiento que son los lineamientos parciales que se deriva de la rúbrica y como lo hacemos a eso vean esta es la rúbrica ¿no? tradicional es muy simple el criterio de evaluación son las perspectivas de análisis el descriptor son los descriptores y nos quedamos solamente con esto que está acá adentro el máximo nivel o sea no decir si los niveles de dominio tienen cuatro posibilidades donde hay una que es la más floja de papeles como decimos bueno no vamos a decir que el criterio de calidad está establecido explícitamente cuando se cumplen los dos criterios de evaluación el A y el B por eso es criterio A y criterio B o sea tomamos los dos primeros y los unimos con alguna palabra enlace que permita dar cuenta de que son los dos los que vamos a establecer o sea que vean que es muy fácil partiendo de una rúbrica desarrollar con el concepto de lineamientos perspectiva de análisis que son los criterios de evaluación descriptores y el contexto que es exactamente lo que está acá esta verificación es un complemento de la rúbrica la rúbrica es mucho más es mucho más rica en cuanto a que me permite a mí establecer niveles de logro y poder establecer de esa manera no bulearamente si cumple o no cumple pero me parece que es interesante como una primera aproximación a la rúbrica utilizar la lista de verificación ¿qué es una lista dedicada? nosotros la conocemos la que nosotros sabemos la lista de verificación es una lista que va enumerando una serie de pasos donde chequeo se cumple o no se cumple esta lista que hacemos nosotros también se deriva de la rúbrica y tiene una estructura muy simple el criterio es el criterio el descriptor es el descriptor los criterios analíticos es el que corresponde a los dos la suma de los dos y después lista de chequeos hasta acá y comentarios yo en una co-evaloración por ejemplo cuando tomo el trabajo de un compañero o de un grupo veo criterio por criterio ¿qué es lo que debería hacer a partir de la calidad que se pretende de ese de ese descriptor digo cumple o no cumple y explico ¿por qué considero lo que considero? lo que agregamos a lo que ya estaba es esto les cuento nosotros estamos desarrollando dentro de la plataforma de WhiteRubric que es el modelo que tenemos nosotros en una plataforma web en una aplicación web todas estas en forma automática eso en breve se los vamos a socializar claro hay muchos elementos acá y no todos se utilizan para todos lados vemos la rúbrica se puede utilizar en la auto co y eterovaluación y en el trabajo práctico integrador los lineamientos pueden ser parciales y generales pero los usamos como actividad de aprendizaje ¿en dónde? en la co-evaluación en la eterovaluación como micro trabajo práctico y en el trabajo práctico integrador y por último la lista de verificación que puede ser parcial o general la usamos como auto-evaluación como co-evaluación como eterovaluación en los micro trabajos y en los trabajos prácticos integradores claro está que esta es la amplia el amplio abanico de posibilidades no tenemos que usar siempre y todos con todos pero esto nos da una idea genial y para cerrar y poder completar en los tiempos establecidos ¿cómo transformamos la rúbrica al modelo tradicional? porque nosotros tenemos una rúbrica con características particulares que tal como está planteada no permite ser directamente utilizada por ejemplo en las rúbricas de Moodle o cualquier otra plataforma que ustedes utilicen pero es muy fácil es muy fácil hacer una transformación donde lo que principalmente se preserva es la escritura de los descriptores entonces ¿cómo transformamos? es muy simple perdemos algo en el camino ¿no? el descriptor ahora se conforma con criterios de evaluación porque ahora fíjense que los criterios de evaluación cada uno puede tener un conjunto de descriptores pero eso no lo aceptan las rúbricas tres y más entonces dejamos esto y nos quedamos con esto porque hay una relación de uno a uno después el criterio A y B lo vamos distribuyendo si trabajamos en cuatro niveles acá es el criterio A más el criterio B el criterio A pero no el criterio B no el criterio A pero si el B ninguno de los dos o sea que con esto que tenemos acá con la adecuada combinación de las proposiciones con los conectores lógicos logramos los cuatro niveles de la rúbrica y después bueno por supuesto como acá tenemos un solo campo los comentarios y sugerencias parten acá o sea que esto que tenemos acá es el modelo de rúbrica tradicional acá no hay mayor problema acá no hay mayor problema y esto lo conformamos a partir de la utilización como tenemos cuatro niveles para cada uno de los niveles está la combinación adecuada de criterio analítico A y criterio analítico B 6 de la 7 de la tarde me pasé un minuto les pido disculpas mientras esperamos un poquito charlamos un poquito les cuento les cuento acá tienen acá tienen la encuesta de opinión y los datos que ustedes van a cargar que nos va a permitir la entrega de certificados ya tenemos los certificados del primer webinar en breve se los vamos a ir entregando lo que está acá es la posibilidad de descargar todos los documentos mañana o pasado quizás el lunes van a estar esta presentación y el webinar grabado también que me comentaron recién que se cortó un poquito pero sigue grabado así que lo van a subir como grabación y van a tener aquellos que en alguna parte no pudieron completar esta visión lo van a poder ver con tranquilidad títulos nos vamos a trabajar y vamos a tratar